Hola chica, ¿cómo están? Mi nombre es Yajaira. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas a mi canal, Yari23. Les deseo feliz año nuevo a todas y a todos. Que este año sea de muchas bendiciones y prosperidad para todos. Bueno chica, en el día de hoy les traigo dos ideas para un día de spa en casa con productos económicos del dólar 3. En la pantalla les voy a dejar todos los materiales. Si te gusta el video, te pido que le de un like y lo compartas. Y comenzamos chica. Bueno chica, empezamos con la primera idea. Acomodar todo bien acomodadito aquí. Envolvemos bien esta toallita. Estas ideas son tan fácil chicas y se ven tan bellas. Bien bonitas las que ven. Esta aquí. Así. Voy a poner esta cosita acá atrás. A veces la gente cree en chicas que los productos del dólar 3 no valen más pena comprarlos para muchas cosas. Sobre todo para la decoración del hogar. Que valen la pena comprarlos. Miren que bonita se ve si vea chicas. De todo un poquito. Vamos a decorar con esto con el caracuercito aquí. Que bonita se vea. Vamos a ponerle esta mascarilla también. Porque eso no debe de faltar en mi spa. Miren que linda chicas. Yo espero que les haya gustado la idea. La primera idea. Ahora vamos a comenzar con la segunda idea. Vamos a usar los mismos productos que usamos con la primera idea. Ya yo les he puesto de estas piedras. Pero les voy a poner un poquito más. Estas piedras me encantan. Pues son bien bonitas para decorar. Bueno aquí vamos a usar chicas dos toallitas pequeñas. Las envolvemos. Las ponemos así. Si quieres lo pueden poner así. O parado. Yo lo voy a poner parado. Maybe si déjeme ver. Maybe nada más use una sola. Como el envase no es muy ancho. Vamos ahora. Los productos. Es muy grande. Vamos a ponerla. Creena y el de baño. Pueden usar otro tipo de envase de cristal. Yo utilicé este porque no tenía más. Pero. Pueden usar uno más ancho. Vamos a darle esto para por si. De decoración también. Ustedes le pueden poner más cosas. Y quieren. Pero que. Como les digo. El envase muy pequeño. Yo lo que les estoy dando más o menos una idea. De cómo. Y me voy a sacar esto. Más o menos una idea. De cómo ustedes pueden. Hacerlo. Son ideas muy bonitas. Hasta para hacer un regalito. A mí me encantaría. Si me regalan algo así. Miren chicas. Yo espero que. Que les haya gustado esta idea. Vamos a ponerle esa decoración. Bueno chicas. Ahí están. Dos ideas fácil. Buenas. Bonitas y baratas. Bueno chicas. Yo espero que les hayan gustado. Las ideas del día de hoy. Yo las seguiré viendo. En un próximo video. Bye. Bye. Bye.